Por su parte, el economista y miembro del Comité Central del PLD, Ivanhoe N. G. Cortiñas, advirtió que el movimiento reeleccionista en torno al Presidente de la República podría afectar el crecimiento de la economía. Señaló que eso no es para nada buen augurio y que sectores de poder deben observar esa parte. En los primeros dos meses del año 2018, la economía creció en 6.7%. Esto quiere decir que ha habido una contracción de los primeros dos meses del 2019 respecto a los dos meses del 2018. Esa contracción obedece probablemente a que es un año preelectoral, a que algunos aprestos pudieran estar poniendo a los inversores en compás de espera. El dirigente peledeísta habló tras dictar una conferencia sobre economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.